bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora miles de turistas caminan hoy por las calles adoquinadas del viejo san juan debido a la llegada a la isla de seis cruceros con más de 16 mil 700 pasajeros lo que representa un impacto económico estimado en 1.8 millón en un solo día se informó que durante el día deben haber atracado el carrival conquest independence of the seas carnival liberty carnival bris silver cloud y el rey dan según el departamento de desarrollo económico en lo que va de temporada puerto rico ha recibido 79 mil 111 pasajeros de cruceros con un impacto de más de 8 millones de dólares la compañía de turismo estimó que diciembre 2014 culminó con cifras récord de 200 mil pasajeros en un solo día y lo mismo ocurrirá en enero de 2015 pasando a otra buena noticia la administración nacional de asuntos oceánicos y atmosféricos por sus siglas en inglés noa ha incluido en su programa de conservación de hábitats a la reserva del noreste localizada en las inmediaciones de río grande luquillo y fajardo y la isla municipio de culebra las cuales se convierten ahora en dos de sólo 10 áreas en todos los eeuu que han sido seleccionadas por noa como áreas de enfoque de hábitat el comisionado residente en washington pedro pierre luisi explicó que tras la determinación la noa aumentará el rol que juega de proteger y preservar estos hábitats importantes para la vida silvestre y hoy inició el segundo semestre escolar en el sistema de educación pública del país con el regreso a las escuelas de personal docente y administrativo según el secretario de educación rafael román meléndez durante este semestre se le brindará especial atención a la contratación de maestros específicamente en áreas de difícil reclutamiento el proyecto de maestros sustitutos la reconceptualización de la escuela intermedia y la reestructuración administrativa de la agencia el próximo lunes 12 de enero los planteles escolares estarán abiertos para que los padres recojan el informe de progreso académico correspondiente al primer semestre escolar y discutan con los maestros el desempeño académico de sus hijos mientras el martes 13 de enero se inician las clases de las 1.386 escuelas alrededor de todo el país en noticias internacionales las autoridades francesas efectúan un masivo operativo de búsqueda de dos hermanos sospechosos del atentado ocurrido ayer miércoles y que dejó el saldo de 12 muertos y 11 heridos durante un aparente ataque islamista contra la oficina en parís de la revista charlie etbo la cual ha satirizado al islam un tercer involucrado se entregó a la policía según medios locales los dos hermanos sospechosos fueron avistados en un vehículo tras robar una estación de servicio al noreste de parís en un incidente que aún no ha sido vinculado con el ataque del miércoles una mujer policía murió en un tiroteo en el sur de parís para ver estas y otras noticias visite nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes de facebook y twitter de los militares 3 2 4 3 4 3 5 6 6 8 8 ¡Gracias!